Hola soy Katy, deja tu mensaje después de la señal Hola amor, te dejo este mensaje, espero pronto, contestes mi llamado Fuimos, un cuento breve, que leeré mil veces, mi amorcito Te llamé y obvio no contestaste, sigues dolida, la culpa es mía Pero es importante, que sin ti ya nada tiene sentido Y que de hacerte daño estoy arrepentido Te llamé, pero tu solo me ignoras Por lo que te he hecho, estas en tu derecho, de actuar de esta forma Yo sé que para odiarte te he dado motivo, pues tu me has dado mas para seguir conmigo Te llamé, te vi en linea y no me aguanté Quise decirte que en verdad te extraño y que me duele tanto que tu ya no estés Será que la señal me esta fallando siempre, quiero pensar que no has dejado de quererme Te llamé, pero aun sigue sin contestar Te ha dejado a un lado ese orgullo tuyo, que como te beso el no te va a besar Por mas que yo te llamo no tengo salida, pues tu siempre me ignoras hasta el final del dia Y mi pego se queda en una llamada perdida Me quedé con las ganas de que fuéramos la mejor historia de amor Así, así, así Y porque somos de Rebel Producciones Vacílame viejito Ay, 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 mi amor Con todo el ritmo potencial Desde las aguas azules Malvados Del amor Te llamé Y obvio no contestaste Sigues dolida La culpa es mía Pero es importante Que sin ti ya nada tiene sentido Y que de hacerte daño estoy arrepentido Te llamé Pero tu solo me ignoras Por lo que te he hecho Estás en tu derecho De actuar de esta forma Yo se que para odiarte te he dado motivo Pues tu me has dado mas para seguir conmigo Te llamé Te vi en línea Y no me aguanté Quise decirte que en verdad te extraño Y que me duele tanto Que tu ya no estés Será que la señal me esta fallando siempre Quiero pensar que no has dejado de quererme Te llamé Te llamé Pero aún sigue sin contestar Te ha dejado a un lado ese orgullo tuyo Que como te beso Él no te va a besar Por mas que yo te llamo No tengo salida Pues tu siempre me ignoras Hasta el final del día Y mi perdón se queda en una llamada perdida Y mi perdón se queda en una llamada perdida ¡Nos vemos!